Música La aplicación que me ha desarrollado es una aplicación que se llama Aina es una aplicación que permite acercar la cultura audiovisual a personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva Las personas con algún tipo de discapacidad no podían acceder a ese contenido solamente había un par de cines en España que tenía algo adaptado y solamente para determinadas películas y había una limitación importante y nos puso el reto de, bueno, ¿por qué no llevamos toda esa accesibilidad que tenemos ya desarrollada y seguimos creciendo a algo que todos llevamos encima? Como es un dispositivo móvil Una persona con su aplicación se sienta delante de una proyección en el teatro, en el cine o en su casa El móvil capta cinco segundos de la proyección y él mismo se encarga de hacer todo un proceso por detrás para sincronizar toda la información que se está proyectando en ese momento Es decir, si yo soy una persona con alguna discapacidad visual el móvil me va a permitir describirme la escena que en ese momento se está pasando en la película o en el documental Igualmente, si yo soy una persona con discapacidad auditiva me va a permitir facilitarme esos subtítulos que en ese momento se están proyectando El cine o corta con un cuchillo un trozo de la longaniza que tiró al suelo Plata de su pequeño amigo, observa el privado en qué queda En un mundo en el que la tecnología no sea accesible estaremos en una situación en la que todos no tendremos los mismos derechos ni tendremos las mismas oportunidades Por eso un evento como el del Mobile for All para nosotros es una ventana de oportunidad importante para poder presentar un proyecto porque compartimos los mismos intereses y el mismo compromiso por facilitar la vida a los ciudadanos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!